Un día llegará que ya de tanto ir y venir rodando El cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado Un día llegará quizás que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no Y sé que no hago nunca lo que quiero Exactamente igual que los demás Y es que yo soy uno que quiere ir más alto Que solo vive luchando para triunfar y triunfar Y es que yo soy uno que vuela en el viento Sin descansar ni un momento Y sin rendirme jamás Nunca me importó lo que no tengo Prefiero siempre dar que recibir Dicen que a veces soy igual que un niño Y que si no hago daño y soy feliz Soy uno que ama cuando ama Y no me importa nada confesar Que soy sentimental de buena gana Y si alguien me lo nota me da igual Porque yo soy uno que quiere ir más alto Que solo vive luchando para triunfar Y es que yo soy uno que vuela en el viento Sin descansar ni un momento Y sin rendirme jamás